Música Un día cerca, entregas tu cuerpo Vete fuerte, deseas en silencio Sabes ser estelar Sabes ser estelar Miente más suave, te creo con el tiempo Déjame al aire, me acerco con tu cuerpo Sabes ser estelar Sabes ser estelar Cerca del odio, cerca del gas Que el clima sabe ser estelar Tú sabes cómo ser Estelar, estelar Tú sabes cómo ser Estelar, estelar Estelar, estelar La, la, mmm, mmm